¡Hola Pinifans! ¿Cómo estáis? Mirad con quién estoy Estoy con un montón de Pinifans, estoy súper contenta porque somos aquí contándome a mí, somos cinco Pinifans y un saludito para Paola un saludito para Paola, para Valeria, para Beluga, Gamer y para Sweet Ali y queremos hacer travesuras así que vamos a molestar a los vecinos vamos a molestar a los vecinos va vamos a molestar a los vecinos, ¿qué os parece? ¡Sí! ¡Vamos! vamos a molestar a los vecinos vamos a ver mira, estábamos en la casa de una vecina o sea que no es mi casa pero bueno y tenía ahí dentro cinco personas, cinco niñitas ahí jugueteando señora, señora ¿La señora se ha metido en la casa? ¿Se va a meter en la casa de la vecina? ah no, ya no se puede señora pesada mira señora, señora ti-ti-ti-ti-ti-ti-tim ti-ti-ti-ti-ti-tim ti-ti-ti-ti-ti-tim ¿que-que? ¿me-que? no sé qué dicen Chicas, ¿qué queréis que hagamos? Vamos a ver, a ver, a ver Espera, espera ¡Venid! ¡Ay, me he perdido aquí! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, chicas? ¡Uh, cuánta gente! Pues antes nos hemos vestido todas igual Sí, 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 sí Espera, espera Vamos a ir a mi casa, ¿vale? Esperad Vamos a ir a mi casa y ahora irán viniendo todas Entonces nos vamos a vestir igual, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos mi casita Los voy a esperar aquí en la puerta para que entren Nos vestimos todas igual Nos vestimos todas igual ¿Qué os parece? Nos vestimos todas igual Nos vestimos todas igual Igual, igual, igual Dice una, vale Vale, voy a decir vestidos Como yo Así Espera, me voy a cambiar un poquito Esperad, esperad, ¿eh? Espera rapidito antes de que Spiny Fans Me voy a poner Esto Y me quito Esto Y entonces me pongo Esta mochila Me pongo Estas orejitas Así Así, así Chicas, así Y se van a poner todas como Yo no me lío ¡A la otra Pinifan! Esta Esta Y un saludito para Zo Zoero Zoero Vlogs Gamer Vestimos todas igual Vale, ya se están poniendo igual Bueno, es que ya van casi igual Ya No ¿Qué? Ya no sé cuál es Paula Solo por el nombre Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Bueno, chicas ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? ¡Levanta! Se le sale en la cabeza Vale Bueno, mira Ya va igual que yo Vamos igual Vamos fuera Vamos Vamos fuera Qué risa Vamos Fuera Vamos fuera, chicas Vamos a ver ¿A dónde podemos ir? ¡Mira cuántos vecinos Para molestar! Señor, señor Señor, señor Señor A molestar A rodear el señor Señor Jai 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 Jai, señor Señor Jai Jai, señor Jai Jai Ala, cuánta gente Ti, 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 ti Amor, letal Ala, cuánta gente Juntaros 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 Vamos a hacer aquí un montón de gente Mira cuánta gente Jajaja Mira Somos un montón de gente De gente Party in my home Ok Ok Oh, go Party in your home Oh, go, go Chicas, tengo una idea ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea tienes? ¿Beluga? ¿Qué idea tienes? Me usé tu mascota con su pato de goma ¿Qué idea? Digo yo ¿Qué idea? ¿Qué idea tienes? Mira, mi gemeli No estoy Somos tres Somos tres Estrellitas O sea, somos Unas estrellitas ¿Y si nos Metemos en fiesta Para mayores? Oh, sí Sí Venir Venir, venir Venir, venir Corred, corred Venir, chicas Venir, corred, corred Y nos vamos a meter En una fiesta Que es para mayores Y nosotras Somos pequeñitas Estar a toda la gente bailando Y nosotras también Y haremos Volteretas De gimnasia Dítmica ¿A que sí? Venir Todas Todas Miren por ahí Estás corriendo Dentro Dentro Todas Vamos Por aquí Oh, pobrecita Mira Que bebé Más mono ¿A qué fiesta Vamos? Vamos Aquí 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 Voy a decir La primera Porque si no Cada una Va a ir a una fiesta La Primera La primera La primera que haya La primera ¿Ok? Chicas La primera La primera La primera Soy tal Hay que ponerse guapas Es verdad No podemos ir así Ok A ponerse guapas todas ¿Sí? A ver ¿Qué nos podemos poner Para irnos a la fiesta? Nos vamos a poner Ya me voy a poner A ver Esto no me Bueno Esto Esto está chuli Después me voy a poner Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Aquí Esto blanquito Con estas orejitas Y me quito estas Y después Y después La colita Ya la tengo Voy Mónísima Yo ya estoy Estamos Mónísimas Mónísimas Vamos Voy a decir Voy A la Primera Fiesta Que Salga Espera Es que si no No se van a enterar Voy ya A la primera fiesta Que salga ¿Vale? ¿Vale chicas? ¿Vale? ¿Vamos? ¡Sabe tío Igual que yo! Ok De baile De baile Espera De baile Voy a decir De Porque hay de diferentes Que no me acordaba De baile De baile Ala ¿Cuánta gente? De baile Sí Dicen sí Vale Baile Y voy a ir a la primera Ahí está ¡Uh! Que chica más rara Ah pues Yo ya me he unido Y ya se te De transportar a un amigo Irán a la fiesta Mismo No lo sé Y vamos a ir Todas juntas A la fiesta ¡Hola! No hay ni un niño ¡Sí! Están todos aquí Ah no No hay ninguna No me había parecido ¿Cuánta gente? ¡Ah sí! ¡Esta beluga! Bien No hay ni un niño No hay ni un niño Nosotros aquí ¡Belú! Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Señor Hawk Con tus alas Me tapas Uy Espero que no nos han descubrido ¿No? ¡Ya vino Tepinifan A la fiesta! Señor este ¿Por qué me miras Con esa cara? Es que A mí Es que La dueña de la fiesta Me invito Porque soy su hermana Pequeñita ¿Sabes? Y yo soy mi prima Y yo soy mi prima mayor Así que Vamos a bailar Vale Vamos chachi Por aquí A ver lo que hay ¡Palomitas! ¿Dónde hay palomitas? Que me muero ¿Dónde hay palomitas? ¡Palomitas! Yo quiero Yo quiero Yo quiero Palomitas 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 Es verdad Te iba palomitas Yo quiero Yo quiero Palomitas Puras palomitas Aquí no hay palomitas Aquí hay una mini No Palomitas ¿Dónde hay palomitas? Yo quiero palomitas Yo quiero palo Palomi Palomas Palomitas ¡Ah! Tengo pizza Amiguis Tengo pizza Tengo pizza Espera que no lo he escrito bien Ay, ay, ay Tengo pizza Mira, mira, mira Mira, tengo pizza Mira, tengo pizza Yo tengo pizza Yo tengo pizza Mira, camame la cama Mirad, me la cama por los pies Qué bueno Voy a por palomitas Yo también Yo quiero comer Muchi Muchi Palomitas ¿Dónde hay palomitas? Yo quiero palomitas Palomitas Yo quiero palomitas Palomitas Unas palomitas Bien buenas Aquí No No ¿Dónde ha cogido la penífala Las palomitas? Yo quiero palomitas No hay palomitas ¿Dónde? ¿Dónde hay palomitas? Palomitas ¿Dónde hay palomitas? Oye ¿Dónde hay palomitas? Es que no sé dónde hay Mira, ven Mira, ven Mira, ven Mira, ven Mira, ven Yone ¡Ah! Y yo no las he visto Bien Nami, nami Mmm Qué bueno Qué bueno Nami, nami, nami Palomitas Palomitas Popcorn Vamos, vamos, vamos Y las otras Pini fans Yo me voy a ir con las otras Pini fans Porque están solitas ¿No? A ver Paola está aquí Vale Después aquí está Sweet Dali Sweet Dali Que va a entrar en la fiesta Ali, oli, ali, oli, ali Está también Beluga Y también está Roblox Gamer Vale, vale Vamos ahí Toda la gente baila más mala Que sí Es que os sabéis Que joyos Soy la que mejor bailo De la pista Vamos a ver aquí Chicas Venid Chicas Venid Chicas Venid Chicas Venid Señora No Aquí es el El sitio De los Pini fans De Paula P Aquí no puedes entrar Es el club El club De los Pini fans Venid 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 Chicas Venid Venid ¿Dónde está? Vale Vamos Venid Venid ¿Dónde está esta? A ver Mmm Mmm ¡Ah, les ha ido del juego! ¡No! Chicas Vamos a venir Venid 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 Vamos a ir fuera Y a ver Vamos a hacer travesuras Vamos a entrar Sí, sí, sí Tengo una idea Ah, no Yo no quiero ir a otra fiesta Tengo una idea Vamos a entrar a casa de los vecinos Y nos quedamos allí ¡Qué buena idea! Se me ha ocurrido una idea súper chuli Voy a decirle Vamos a entrar en casa de los demás Vamos a entrar en casa de los demás ¡Corre, corre! Venid Venid Ah, es una fiesta muy divertida Ah, que sí A ver si esta está abierta ¡Es Locklet! ¡No! ¡Eso está Locklet! ¡No! ¡Eso está abierta! ¡Corre! ¡Vamos! 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 Que caca de casa, ¿no? Bueno, a ver Tampoco está tan fea Pero Son sillas ¡Oh! Y sentamos Una de las casas grandes Vamos A Una Casa Grande Es que Hay gente que se compra Con Robux Unas casas Que son enormes 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 Y la verdad es que Esas son gigantes Vamos a ver Vamos a ver Donde hay Una casa gigante Chicas Hay una Dos Yo solo veo Dos Creo Venid 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 Vamos a esta casa Que es grande Y a mi las grandes Es que son muy chulas Venid Venid Chicas Venid Venid A ver si esto se abre No Y lo que le enseñó Tonto Se lo ha puesto Kaki Chicas Venid Pues Vamos a La otra grande Que he visto Que es esta Vamos a ver si esta abierta Y esta cerrada No Porque todas las grandes Están cerradas Ah esta es otra grande Ah no me había parecido Eh ya no hay más grandes No A ver si esta Está abierta Entra 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 Que bonita Bueno Ah si Que bonita Que bonita Hay La Esta Vale Vale A ver Aquí hay Un bañito Que chuli A ver por aquí Por aquí Hala Hay un dormitorio Chicos Chicos Tengo una idea Inspira 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 Y si voy a mi casa Y cojo Una Una habitación La que tengo de fiesta Y pongo un montón Y pongo un montonazo De camas Uy si 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 Que idea más chula Que he tenido Vamos Vamos a ver Voy a coger De aquí Y voy a Hacer Esto Por aquí Una por aquí Después Espera Voy a Esta De vuelta Aquí Si Esto también Devolver Si Y esta También Devolver Y ahora Vamos aquí Vamos a poner Aquí otra Cama Y otra Cama Para todas las Pinifans Juntas Y otra Cama Ay no Se me ha bugueado Hiper bugueado La cama No Entra una señora Que no conozco Que es Bueno Se ha mirado Otra Pinifana Así que bueno Ay la Cuentas Vamos Vamos A sentarnos Aquí A bailar Chicas A bailar A bailar A bailar Todas A bailar Todas Juntas Ala se llama Paula Hola amiga Bueno chicos Dadle Mucho Like Si queréis Que hagamos Más fiestas De pijamas Con un montón De pinifans A mi la verdad Es que me encanta Porque Nos lo pasamos Pipa Pirula Aquí Todas juntitas Durmiendo Y bailando Y cantando Y ver como Los perritos Corren Se ha bugueado La tía No Apareció en el Hiper bug Ah vale Está aquí Vale vale Ay no Que me caigo Dice que Lo estamos Ignorando No No llores No llores No No llores No llores No llores Pobrecita Pobrecita Pero si estás Sondiendo Y a veces estás Llorando Que cosa Más Bueno Bueno Voy a mandar Un saludito Para Belu Para Si tal Y para Soler Si estoy Grabando Uy Ya no he llorado No Si estoy Grabando Estoy Grabando Si Si se le Te va a tocar En la pantalla Si se le Ya queda One shark Like si lees Esto Ok No sé lo que hice Un saludito Para Suitali Como iba Para Zoero Vlogs Gamer Para Beluga Gamer Y dice Un saludito Para También Para Voy a aprovechar Para saludar Para Suitali Beluga Gamer Zorero Zorero Roblos Game Para Paola Valeria Orensis Tatiana Furiosa Para Clara Y también Para Lini 43 Para Luna Para Andrea Para Valex 8 Para Andrea Friend Para Ares De Juego Para Paula Unogam Para Isabel Losol Y Para Silvia Fox Sofía Gamer Para Lelín Y Para Alexita Para Raquel Para Macleuk Para Sofiro Para Nicole 12 Después Para Strawberry 99 900 Para Star Star Para Star Marta Para Valkiria Sofía Para Sofía Kawai Para Saritocho Laurichu 6 Isabel Sofía Gamer Paula Fresita Kawai Estefi Kawai Panda Y Yo creo Que Ya Está A ver Si Yo creo Que Ya Está Y Lucía Beauty También Y Ya Está Si Tenía Que Saludar A Mucha Gente Hay Una Ti Tiriti Todas Aquí Bailando Y Bueno Chicos Si Os Ha Gustado Este Video Darle A Me Gusta Y Suscribiros Al Canal De Paula Así Así No Perderéis Ninguno De Nuestros Vídeos Aquí Todos los Pinifans Juntitos Bailando Y Pasándolos Bien Y claro Y si Quereis Jugar Conmigo Mandadme Una solicitud Porque Yo voy Intentando Hacerme Amigos Un poco De Todos Y Después O Si No Tengo El Máximo De Amigos Yo Es que Hay Veces Que Acepto A Solicitudes Y Después Entro En El Juego Y Es que Entro Y No Son Pinifans Entonces Me La Tengo Que Borrar Y Bueno Adiós Pinifans Adiós Mua